¿Por qué me subo al ring otra vez? Es que lucharé hasta obtener lo que a tu corazón hace arder Verás, tus sueños los míos serán Y sé que hoy se cumplirán Si juntos estamos, no habrán adversarios Muy bien saben que somos más Tiene la capacidad de desafiar a lo imposible Singular habilidad de mostrar verdades invisibles Inalterable convicción de lo que mis ojos no ven Y de lo que anhela mi alma obtener Oasis al corazón en un desolado desierto Como el mismo sol entre nubes del razonamiento Ella es mi seguridad Garantía de lo que espero Esperanza y claridad en dubitativos pensamientos Montañas de dificultad arroja al fondo del mar Sin ella es inconcebible soñar Oasis al corazón en un desolado desierto Como el mismo sol entre nubes del razonamiento Me impulsa a creer en un desolado desierto Me impulsa a creer en lo que no veo Y mi recompensa es ver lo que creo Esa es mi fe Regalo del cielo 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si evitas decir mentiras al hablar Por tus frutos te conocerán Profesional de la falacia Va despertando cierta suspicacia Protagonista en mil historias Que nadie más tiene registro En su memoria Una anestesia temporal Es la mentira que muy pronto a luz saldrá Camino a la libertad Es la verdad esa que no se va a disfraz Nada tendrás que recordar Si evitas decir mentiras al hablar Por tus frutos te conocerán ¿Qué será el amor? ¿Qué será el dolor? ¿Qué será el amor? 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 Donde lo ilógico juega un papel protagónico Gracias por acercar esta verdad A quien en su humanidad suele fracasar Gracias por aceptar mi realidad Y la mirada elevar mucho más allá de mi habilidad Mis temores y fragilidad El orgullo es desafiado La razón se hace a un costado Elección De los que el mundo nunca incluyó Pasando por alto palacios Para ir por aquellos sin rango ni posición Tras la escoria que nadie abrazó Lleve y destrucción De reglas y humanos conceptos La historia se escribió De la forma en que nadie imaginó Gracias por acercar esta verdad A quien en su humanidad suele fracasar Gracias por aceptar mi realidad Y la mirada elevar mucho más allá de mi habilidad Mis temores y fragilidad Gracias por aceptar mi corazón Llorar golpea la realidad Por la imposibilidad de redibujar el destino Soñar gratuita oportunidad de perseguir y atrapar De recuperar lo perdido Ya ves, hoy te prometo que el tiempo voy a detener Y de volver Principio sin final Disfrazo a los años de eterna felicidad Reencuentro de amor Abrazo perpetuo Herencia inmortal Historia sin culminar El reloj va a descansar Adiós Dramática expresión De un alma que olvidó Que tan solo es un hasta pronto Durmió Y con mi amor despertó Su corazón revivió Y hoy respira y descansa en mi hombro Crecer Es cuando aún sin ver Tu fe permanece de pie Sin decaer No olvides la verdad Morir es ganar Para el que Conmigo Está Reencuentro de amor Abrazo perpetuo Herencia inmortal Historia sin culminar El reloj va a descansar A mis deseos Renuncié Todas mis propiedades Entré A mi razón Crucifiqué Y así fui aprendiendo A crecer Comencé A caminar A desterrar mi forma de pensar Resurrección Fue el resultado Dependido de mi decisión Porque morí Con vos Un día Ya no se trata de mí Sino de tu vida En la mía Mi nueva forma de vivir Renovación Renovación Revolución Inventé, experimento Recuerdo bien Cómo empezó Aunque el proceso Aunque el proceso aún no terminó Es un constante Caminar Cediendo en mi forma de pensar Cediendo en mi forma de pensar Creer que es mejor Callar Callar y enmudecer Callar y enmudecer No había que morir No había que morir Yo empecé a vivir Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no se trata de mí Mi nueva forma de vivir Ya no se trata de mí Mi nueva forma de vivir Ya no se trata de mí Ya no se trata de mí Ya no se trata de mí Mi nueva forma de vivir Mi nueva forma de vivir No hay que morir No hay que morir Cuando decías Ser honesto en un mundo donde el que engaña es siempre el mayor Conservar la alegría de perdonar sin ira o rencor Recorrer la segunda milla ofreciendo la otra vejilla Mantener cada día lo que he aprendido de mi maestro Sé muy bien que he dado contra corriente en la noche oscura Seguiré porque he dormido en la fuente de agua más pura En la cruz su muerte me hizo renacer y me enseñó lo que puedo ser Y a un aprecio de sangre quiero llegar Hoy prefiero luchar y no pienso dejarme llevar Ser guardián de mi hermano sin esperar a cambio su amor Desoír el elogio y examinar bien mi corazón Ser consciente de lo invisible y asociarme con el humilde Tener fe y arriesgarme sobre las aguas de lo imposible Sé muy bien que he dado contra corriente en la noche oscura Seguiré porque he bebido en la fuente de agua más pura En la cruz su muerte me hizo renacer y me enseñó lo que puedo ser Y a un aprecio de sangre quiero llegar Hoy prefiero luchar y no pienso dejar de llevar ¡Gracias! 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 Es inevitable, miles de emociones nacen Cuando en mi silencio me miras desnudando intenciones descifrando mi verdad Pasejando huellas como una pequeña estrella que encandila todo el corazón Y me empaña el alma entera la ternura de tu voz Tengo la seguridad, la certeza de que no hay final Cimientos de eternidad Como bases de esta unión que en el corazón del mismo Dios Nació, tomó forma y color Y no voy a soñar, ya no hay necesidad Sin mi felicidad la vivo despierto Y es más de lo que puedo entender El amor que vos tenés No quiero imaginar Disfruto respirar Viviendo esta venida Que es más que un sueño Más de lo que puedo pedir O de lo que ayer creí Memorias de un amor sin fin Dulce melodía Que embellece a mi armonía Y hace de esta vida una canción Suave brisa que acaricia Atenuando mi dolor Atenuando mi dolor Perdón por pretender Explicar en un solo papel Con el cielo que vos encontré Paraíso de cristal Del que nunca me voy a escapar Y a mis años voy a enfrentar Y no voy a soñar Ya no hay necesidad Sin mi felicidad La vivo despierto Y es más de lo que puedo entender El amor que vos tenés No quiero imaginar Disfruto respirar Viviendo esta venida Que es más que un sueño Más de lo que puedo pedir O de lo que ayer creí Memorias de un amor sin fin He tendida por compartir He tendida por compartir Mil veces te vuelvo a elegir Huellas sin una dirección Evidencias de un corazón Dañado Quebrado Cicatriz muestra del dolor Consecuencias de un grito silenciado Negado Discreta habilidad De perfeccionar El arte nocivo De ocultar Y de encarcelar A la verdad ¿Por qué? Sobrevivir Sobrevivir Sin resolver Sobrevivir Aprendimos en un deseo Actores expertos en esconder Sonriendo Fingiendo Fingiendo Cautivo Sin despertar Una irracional Y terca acción De disimular Víctimas De absurda enfermedad Cuya cura Y remedio Es hablar ¿Por qué? Sobrevivir Sin resolver ¿Por qué? Sobrevivir Sin resolver ¿Por qué? Mientras yo guardé silencio, envejecieron mis huesos Mientras yo guardé silencio, envejecieron mis huesos ¿Por qué? ¿Por qué? Sobrevivir sin resolver ¿Por qué? Justificarse y sostener ¿Por qué encubrir no es enfrentar La sinceridad es mi sanidad ¿Por qué? Justificarse y sostener Vivirlo como algo simplemente natural Se me ha otorgado el derecho a manifestar Lo que en el cielo es habitual Y cierro los ojos para poder verlo Inicio una guerra con mis pensamientos Que lanzan su ataque y avanzan queriendo mi fe conquistar El cielo no es un lugar, un destino en cual volar Se trata de respirar y de vivirlo en su más puro estado La tierra siempre será mi responsabilidad Mirar para demostrar y señorizar Aquello que llevo en mi corazón celestial Otra realidad viviendo dentro de mi Un tiempo certero, una misión que cumplir Esencia del cielo Esencia del cielo vestida de humanidad En base natural Y aunque a menudo me siento extranjero No voy a esconderme como otros lo hicieron Voy a hacer visible lo que ojos no vieron Y mi identidad El cielo no es un lugar, un destino en cual volar Se trata de respirar y de vivirlo en su más puro estado La tierra siempre será mi responsabilidad Un lugar para demostrar y exteriorizar Aquello que llevo en mi corazón celestial Está saliendo a flote la verdad de tu interior Sobre la superficie queda expuesto el corazón La transparencia te desnuda de todo color Tu mente envuelta en desesperación Y frustración Despreción Acusación Orgullo Humillación Conforman el paisaje a tu alrededor Inceptan culpabilidad Divulgan tu debilidad Y emiten juicios sin piedad ¿Dónde están? ¿Dónde están? Perfectos incapaces de tropezar ¿Qué piedra van a lanzar? Los que estén libres o exentos de fracasar ¿Quiénes serán? Los que como ha herido y débil vendrán A socorrer y alentarte a continuar Tu búsqueda de libertad Desilusionas no poder cambiar la situación Direccionas tus pasos hacia la resignación Y en el momento más extremo de fragilidad Tu elección es luchar e intentar Una vez más Costumbre de juzgar, dañar y condenar ¿Quién nos cedió el derecho o autoridad? Tiempo de preguntar Tiempo de preguntar Y de reflexionar ¿Quién nos robó esa capacidad de amar? ¿Dónde están? Perfectos incapaces de tropezar ¿Qué piedra van a lanzar? Los que estén libres o exentos de fracasar ¿Quiénes serán? Los que como ha herido y débil vendrán A socorrer y alentar Y a continuar Tu búsqueda de libertad Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo Se acusa a sí mismo porque también hace lo mismo No se vuelvan jueces de los demás Para que ustedes no sean juzgados ¿Por qué te fijás en lo malo que hacen otros? Y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces vos Si alguno de ustedes nunca ha fallado Tire la primera piedra Que nadie se sienta seguro de que no vas a hallar Porque puede ser el primero en hacerlo El criterio que usen para juzgar a otros Es el mismo que usarán para juzgarlos de ustedes Solo Dios puede juzgarlos Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás Ames de mucho unos a otros Porque el amor cubre una multitud de errores Mi realidad revela una verdad Mi corazón Mi corazón Su incapacidad De comprender De comprender Y aunque en mis planes de hoy estés ausente Quiero que te adueñes de mi presente Es siempre igual No voy a cuestionar Mi fuerza está en mi debilidad Lo sé Pero siempre busco escapar Para apoyarme en mi capacidad Vuelvo a visitar El mismo lugar Donde me suelo Quiero golpear No dejes De despertarme Cuando mi alma duerme Y aunque en mis planes de hoy estés ausente Quiero que te adueñes de mi presente Y si hay cenizas Imborrables heridas Nunca dejes de meterte Meterte En mi vida En mi vida No dejes de despertarme Cuando mi alma Cuando mi alma duerme Y aunque en mis planes de hoy estés ausente Quiero que te adueñes de mi presente No dejes de levantar mis ojos cuando lleguen Las dudas que a plantar bandera vienen Y a mi fe quieren anteponerse Y a mi fe quieren anteponerse Cuántas veces pensé que tenía el derecho Y no me di cuenta que de mi estaba muy lejos Cuántas veces yo juzgué Aunque estaba fuera de mi alcance Cuántas veces rechazé esa luz Que hoy encontré Solo era oscuridad Eso que podía ver Cuántas veces te ignoré Cuántas veces te ignoré El orgullo me hizo perder Y al fin pude entender Que si no tengo chance El derecho a juzgar No este me alcance Aprendí a mirar mi condición Y a no poner mis ojos en tu error Mi palabra no es ley para tu corazón El camino del perdón Será nuestra solución Y al fin pude entender Casi no tengo chance Casi no tengo chance Casi no tengo chance El derecho a juzgar No está mi alcance Aprendí a mirar mi condición Y a no poner mis ojos en tu error Mi palabra no es ley para tu corazón El camino del perdón Será nuestra solución Nuestra solución Nuestra solución El camino del perdón El camino de una